¿De quién estás vestida? Estoy vestida de Joan Ortiz, una de mis diseñadoras favoritas. ¿Cómo fue la elección? ¿Facilita o la pensaste mucho? No, sabes que últimamente me gusta mucho el brillo. Todo lo que tiene que ver con los tonos silver, me parece que están súper on trend. Y las plumas que me encantan. Adivinas, mira. Tenía que venir inspirada en India Catalina. A bolear plumas. A bolear plumas, literal. ¿Qué tal fue la selección? ¿Fácil? Pues mira, yo tengo una stylist, amiga mía de toda la vida, maravillosa, Mariana Londoño. Yo en este momento estoy grabando. Estoy en una producción, estoy metida 24-7, entonces yo confío a ojo cerrado. Entonces ella se fue a Malva y bueno, sacó dos, tres vestidos espectaculares. Me los llevo una noche a mi casa a las 10 de la noche, me los probé y este fue el elegido. Me encanta. Bueno, y es un color que no es rojo, no es naranja, es como un terracota, subido, una belleza. Cuéntame de tu vestido. Bueno, mi vestido es de la última colección de Andrés Pajón. Con una cosa fundamental, en este momento, las flores grandes. Total, más que pintadas a mano. Las flores sobredimensionadas, pintadas con pintura de oro. Pónganle ojo a esto, cuando hay tantos elementos que son dos flores grandes, el pelo le competiría mucho. Estaría aquí Alejandra peleando con el... Con el vestido, las flores ponadoras. Con las flores, con el pelo, con todo, ¿no? Entonces, mejor pelo recogido y sale. Gracias, Aleja. Así es, gracias a ustedes. ¿De quién es tu vestido? ¿Quién te está vistiendo hoy? El Isap. Maravilloso. Esos diseñadores del Medio Oriente. ¿Por qué elegiste específicamente este vestido? Pues mira, a mí me gustan mucho los monos, porque tienen un punto masculino que me gusta, me dan seguridad y este color me encanta, el blanco. Hoy tenía ganas de venir de blanco. A este homenaje. El blanco es tranquilidad. Eso, es serenidad. Amé, 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 amé. ¿Qué es esta maravilla? Este vestido de Nina me parece... ¿Qué tal? ¿De los ojos? ¿Cómo? ¿El adecuado? Yo, Ana Ortiz, divino, moderno, actual. Se movía divino allá en esa tarde. El de Mariana Gómez, una divinidad. Puro viento, mijo, para esos vientos del Caribe. Arriba falda, que llegó la brisa. ¡Melo! El de Juanacos. Increíble, increíble también. Y pues ni se diga, Alejandra, con estas floronas, que obviamente hacen parte de lo que sí o sí hay que tener hoy, señores. Me encanta. Bueno, supongo que nos tendrás... De todo un poquito. Aquí tenemos el top, después tenemos qué. Las bien. Las bien. Después las ñe. ¿Y después? Y después los ñe, ño, ño, ño. ¡Me encanta! Se me hace agua la boca, señores. Lo soy yo. ¿De quién estás vestido hoy? De una diseñadora colombiana que se llama Verónica Restrepo. Fantástico. ¿Por qué elegiste este vestido ahí como entre camel, verde, oliva, un taupe? Pues más allá de las tendencias o lo que sea, creo que es porque me gusta mucho este color, como que es esperanzador y hoy venimos por los premios. Por él. Ajá. ¿Qué tan duro es no usar medias? Pues yo creo que uno se tiene que adaptar. Adaptar y ya que nos mostraron que se puede, pues es muy cómodo y está chévere y para estos climas es muy bacano. La camisa blanca siempre es excelente, compañera. Muchas gracias. Cuéntame, ¿quién estás vestida? Bueno, mi vestido es de Julio González, diseñador parranquillero. Fue hecho especialmente para mí. Lo viste, él te lo mandó y de una este es para los premios. O fue una cosa de varias opciones. Fue algo conjunto, la verdad. Yo estudié moda, yo estudié marketing y comunicación de moda. Y bueno, la verdad es que los dos soltamos ideitas, así que se fueron como llegando a crear esto. Y yo estoy feliz. Cuéntame ese atuendo, ese jumpsuit, así como un cat, más que un jumpsuit, un catsuit. Exacto. Pues es un enterizo, así quería como algo con lo que me sintiera cómoda y sexy también. Y filigrana, momposina. Exacto. ¿Cómo fue la selección del atuendo? Cómoda, lo viste, no pensaste mucho, le echaste mucha cabeza, ¿cómo fue la cosa? La verdad, no lo pensé tanto, no lo pensé tanto, fue como improvisé un poquito. ¿Y los zapatos? Y los zapatos, son unos zapatos que me encantan porque se ven todo el pie. ¡Qué dicha verte! Me encanta que estés de palo de rosa. Me encanta que estés con esa zanahoria increíble. ¿De quién es tu vestido? Es mío, pero me lo hizo Marcia Vargas. Es mío, es mío. ¿Tuyo, tuyo y de nadie más? De nadie más, me lo hizo Marcia Vargas, hecho a la medida porque yo quería algo como el ojalillo costeño. Yo sé que no es una tela que caiga mucho, pero... Es un encaje de algodón. Que le da ese toque ahí como medio de ojalillo. Medio de ojalillo. Y la selección del color, ¿cómo fue? Yo quería algo como blanco, pero en realidad no. Yo creo que para mí, para los estrenos y estas cosas, me gustan los colores, me gusta el Caribe, me gusta... No sé, esto me parece como un edificio viejo de Santa Marta. Sí. Sí. Como ya esos que son así, muy medio... Ay, sí, como ya donde yo crecí, en el centro de Santa Marta. Y los zapatos. Que yo quería un zapato que no me cortara la pierna, como la visual de la pierna, creo que se fuera todo de corrido. Como que nada perturbara, pero que también, mira, ve, que tuviera un poquito... Todo el protagonismo para el vestido. ¡Guapa tú! Gracias. ¿Quién te viste esta noche? Esta noche, este atardecer en Cartagena, me viste Silvia Cherassi. Y dije, quiero irme a que me viste Silvia, me fui a su tienda, vi el vestido, lo escogí, me lo probé, dije, listo, que perfecto, hay que ajustar esto, esto, esto y ya. Perfecto. Así fue. Y no mucho accesorio, no mucha parafernalia, veo. No, no, mira, tengo unos accesorios divinos de una marca que se llama Magia Secreta, que es de Manuela Castaño, que es divino porque además ella trabaja filigrana y trabaja también con orfebreros del Pacífico, entonces ella interviene en las piezas y es joyería y es espectacular, pero es muy, muy delicada, muy simple. Ese color coral de mi viñeta, de viña, te amo, viña, divina. Oye, Silvia, machado, divina. Y aparte de todo, me pareció tan lindo también lo que te dijo. Sí. Es que esto parece como un edificio viejo de Santa Marta, te amo, viña, pero Silvia. Además, mírale que la pierna le sale como desde por aquí. Claro, y la tela es troquelada. Oye, Silvia, lo detrás de mí. Es algodón, es que es encaje de algodón, una belleza. Es que ella sí se puede poner ese vestido. El otro día me encontré con ella y más o menos me tocó saltar para poderla abrazar así. Claro, ajá. Porque ella es gigante, divina. Ella es muy alta. Ahora, la señorita Colombia, Sofía Ocio, me parece también absolutamente divina. Muy bonita. Muy bonita, divina ese traje, me parece espectacular, muy juvenil. Valentina, esto era un enterizo de bandas, de bandas como de resort. Sí, claro, no se nota. No se nota aquí en el señor. Muy bello, muy bello. Muy bello, muy bello. Exigente, exigente el de Valentina. Exigente, pero es que ella es menudita. Es una cosa... Divina. Pues me encantó el color de Juan Fernando, ¿saben? Y el corte. Un vestido absolutamente bien hecho, ustedes no se imaginan. Bien elegido, él iba a por un premio. ¿No es de Lina Cantillo? No, no. Es de una diseñadora mujer, pero no. Es de una diseñadora mujer. Y el de Cris, que era de Silvia Cherasi, también muy bien elegido para ella, para su cuerpo, para lo que es ella. Ok. Yo a él le hubiera soltado el botón para la girorreda. La próxima vez te llevan a Cartagena para que tú seas el soltador de botón. Lo llaman el suelta botón. Sí. Pues soltaré más de un botón. Nueva profesión en la moda. El botón al aire. El suelta botón. La próxima vez te llevan. Soltaré botones y braguetas. Y a quién pretendes tú engañar con tanto blanco y tan angelical. A mi marido, ¿verdad? No, no, no. La verdad es un color que yo creo que siempre me ha gustado y creo que hace mucho no venía a los premios y merecía estar en este color. Y el blanco siempre es ganador. Yo digo que el que se vea feo de blanco o en una foto en blanco y negro, se fregó. Ay, gracias. ¿Quién te viste hoy? Marta de Roget. Señores, esto se llama patecabra. Esto es una técnica artesanal impresionante. Hacen las cintas y después las unen a mano para lograr esta belleza. Tiene un trabajo impecable. Impecable. ¿Qué tan difícil fue la selección de este vestido? Lina Guarnizo, de hecho, me ayudó, me asesoró, me llevó al set de grabación, varias opciones y cuando yo viese, sin ponérmelo, dije, este fue. Y me lo puse y me quedó así y dije, ya. Y este fue. Pasé la prueba. Pero, por favor. Ay, Dios mío. Tengo miedo. ¿Quién te hizo este vestido? Es un vestido de purificación, García. ¡Guau! Una diseñadora española. Con zapatos de purificación, García, también. ¿Cómo fue la elección del vestido, del color, de la silueta, de todo? Y una amiga me llevó de paseo y me dijo, yo te lo quiero regalar. Y vimos este y le dije, este. ¿Y estas areticas tan sencillas? Ay, estos aretes tienen una, un tema emocional muy importante para mí. Son una belleza. Cuéntame de tu vestido. Bueno, mi vestido. ¿Quién te lo hizo? Fue Julio Ortiz, un diseñador acá de Cartagena, maravilloso, que la verdad me sorprendió gratamente. Bueno, porque escogiste pantalón. La verdad me encanta como siempre ser algo diferente. Me han encantado siempre las mangas y a todo que Cartagena es como más esto, como libre, como un pajarito. Ah, ¿y el color? El color me quería arriesgar. Siempre había sido como blancos, negros, nudes. Y dije, esta vez voy con todas. La mochila es una variación de nuestra mochila típica, como para darle el toque artesanal a la cosa. Este vestido tiene una cosa que les quiero explicar. La tela parece gruesísima, parece pesada, parece como un jacar. Y miren, es una seda de nada, es una cosa impresionante. ¿Y por qué manga larga? Porque me parece súper elegante un caftan. Está haciendo mucha brisa, entonces también está bueno tener un poquito cubiertos los brazos. Y Andrés Fajón y Cartagena como que siempre, siempre están on point. Te atinan. Siempre atinan. ¡Oh, bravo! Bueno, ¿cómo les pareció este segundo grupo de...? Sí, me encanta, me encanta. Pero ven acá, Juan Carlos, este tema de llevar vestidos de novia a la alfombra roja está en tendencia. En furor, en furor, lo vimos en toda la temporada de premio. ¿Pero es llevar vestidos de novia o es una inspiración? Son vestidos blancos que parecen de novia, pero es que la blancura da eso. Pero también hay muchas mujeres que se casan de rosado, de gris, de negro, de color cerla. Si usted no quiere parecer eso, necesita llevarse la joya encima con su vestido y un maquillaje espectacular de fies. Ahí en Yuri se nota que la intencionalidad está en los labios rojos, que las novias pocón de labios rojos y un maquillaje mucho más fuerte. El solferino del de Alejandra, divino. Divino, divino. Sencillo, divino. Ahora, señorial, perdóname. Dígame. ¿Ha pasado todos estos años? ¿No te devolvieron tu vestido de novia todavía? Mi amor, mi vestido de novia me lo robaron así de frente. ¿Y? De frente. Y yo déjeme... ¿Puedo contar una anécdota? Llévalo a los estrados judiciales. ¿Qué estrados judiciales? Ni que nada, que se lleven esa vaina, que se llevaron un mal agüero. Oye, yo me casé, mi vestido de novia divino espectacular, y dejé el vestido de novia en una de esas tiendas en consignación para que alguien más lo comprara. Mi amor, la tienda se rollo un día de esto, yo veo el noticiero, prendo el noticiero, y están un poco de mujeres así, haciendo bulla en frente a la tienda, una manifestación en frente a la tienda, y resulta que la dueña de la tienda se había robado todos los vestidos de novia. Gracias. Ay, ya te... Hoy tiene una tienda de alquiler en un pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme ahora. Lucho. Qué placer, hermano. Muy bien, ¿tú? No, no, parecemos muñecos de porqué. Parece que nos fuéramos a cazar, vea, quedamos hasta bonitos. Lucho. ¿Cómo estás de guapo? Gracias, hombre. Contame de este atuendo. Bueno, estos zapatos son de Valentino, me lo mandó un especial de regalo para mí. Sí, yo creo que con ese es suficiente para mi atuendo, ya eso luce solo. ¿Partiste de los zapatos para elegir el resto? Para elegir el resto. Bueno, yo generalmente hago así para vestirme, así que buena pinta. Muchas gracias. Para lucir ese cuerpo bacano que tenés. Hombre, todavía trato de cuidarme un poco. Ahí está la clave. Señor, muchas gracias. ¿Cómo elegiste este atuendo? ¿Quién te lo subidió? ¿Lo tenías? ¿Lo compraste? ¿Te lo consiguieron? Papá, yo tengo un gran amigo que se llama John Sonnen, de Barranquilla. Y tengo otro amigo que está trabajando con John en toda la parte del style de sus almacenes, que es Pedro Palacio, actor también. Y entre Pedro y John, ellos dos te armaron la pinta. John me dijo, papá, pantalón no, vámonos con mocho. Sí. Vámonos con mocho y nos la jugamos de otra forma y aquí estamos. Estamos en Cartagena. Claro. Noche, felicidad y bueno. Un poco más de playa. Y buena pierna. Bueno, me toca preguntarles sí o sí, ¿ustedes están caracterizados de un personaje o este es el estilo de ustedes? Yo diseñé ambos vestuarios, no sabíamos si íbamos a venir o no, entonces los hice yo misma mano ayer. El gorro esto, la mano y su pantalón. De hecho, fue todas las carreras porque como que pudimos hacer conciso el viaje como hace dos días, tres días. Ajá. En la noche y fue arreglar todo de último momento y todo lo hizo ella. Bueno, y a un televidente que allá me pregunta, explíqueme esa ropa como si yo tuviera dos años, ¿qué le podemos responder? Somos como unas aditas del bosque, como unas aditas del bosque que siempre van combinando y esta, yo me llamo Cami y es con K, así que él siempre carga mi inicial en su cuello. Señores, los jóvenes se pueden dar unas licencias fantásticas. Ocre de pieza a cabeza con accesorio en la frente para que lo tengan en cuenta, ¿cómo fue la selección de este atuendo? Sinceramente fue de última hora, no tenía claro que iba a venir a los premios. Mi closet me vistió, combiné lo que vi, vi brillitos y dije ahí es. Aquí hay una cosita doblada, brillante y vamos para los premios con este. Hágale, sí. Bueno, Diana, a disfrutar. Gracias, claro que sí. Ajá. Bueno, ahí tiene. Esto debe tener una explicación, Juan Carlos. Claro que sí. Por favor, dame. A ver, voy a empezar con Mario Espitia. Creo que se arriesgó su diseñador, que era Johnson, el gran diseñador. Pero le dijo, rompamos esquemas, ponte una bermuda, pero creo que para darle un poquito más de altura a la pinta con bermuda debió usar unos muy buenos mocacines o zapatos de material que llaman los papás. Ok, listo. Porque así le hubiera dado un upgrade. A mí me encantó Lucho, pero para otro evento, los zapatos eran increíbles y él lo explicó, me vestí a partir de los zapatos, pero es que me parece que le faltó como un poquito más de playero, de cartagenero. No sé, Diana, Diana me quedó faltando también como que los zapatos fueran distintos. Ah, ok, ok. Creo que la metida de patas fue en los zapatos. Y las avispas voladoras. Y estas avispas voladoras. ¿Qué pasa con esos niños? Ese vestido lo hicieron en el mismo día del cenota. Sí, ahí lo dijeron. Lo hicieron el mismo día o el día anterior, pero pudo haber tenido mucho mejor. Factura, mucho mejor confección y la hubieran logrado, hubieran pasado a los bien. Por eso los dejé ahí. A mí me parece que... Creo que nunca en la vida lo podrían haber logrado. Juan, disculpame, me parece. Pero bueno. Con H de horrorosos. Y por eso los puse ahí para que ustedes me destruyeran y los destruyeran. Y les voy a contar una cosa. Yo le preguntaría a Mario Espitia si él a la alfombra de Canes se iría con Bermuda para que conteste que sí, porque lo quisiera ver. Abusan porque es cartagena. No, la gente se puede vestir bien. Son unos premios. ¿De acuerdo? ¡Fuera! Mejor dicho, te hicieron así. Ve, ta, ta, ta. Ta, ta, ta y ta. ¿Quién te viste hoy? ¿Cómo fue la selección de este vestido? No, no lo dudé en escoger un diseñador de la región. Es Sergio Pérez, es diseñador norte santandereano. Bueno, te presentó mucho, dudaste mucho o fuiste ahí a la pepa de una vez. No, hubo varias opciones, varias propuestas, coloridas, pero lo que sí quería era tener un poco de brillo. Yo creo que no se va esa reina que también habita en mi corazón y pues aquí quería plasmarlo también nuevamente. Bueno, Beto, hablemos de tu pinta. La camisa de seda la tenías, la compraste, la mandaste a hacer. ¿Quién te subió todo esto que tenés puesto? No, la verdad es que fue mi hermano. ¿Ah, sí? Sí, mi hermano, mi hermano le gusta todo este tema del styling y él me dijo, deberías ponerte esto, deberías ponerte esto y él me ayudó a armar la pinta. Y vos, ¿a vos, Gerrado? Sí. Tran, te tiraste. Bueno, ellos tienen Beto con su bota completamente de infierno, la camisa, que no le hacen ningún favor. Pero ustedes saben que yo les quiero decir una cosa. ¿Qué? A mí no me parece catastrófico. Pues no me parece en ti, mi amor. Espérense un momentico. Es decir, la camisa me parece chévere, me parece vaporosa, me parece bacana. Pero las botas se pegan como... Las botas sin nada que ver. El vestido de esta chica sí parece como si fuera de una de esas barbisitas que vienen en una cajita. Sí, porque ella es una mujer muy bella, muy bella. Yo les voy a decir una cosa, esta que ustedes están viendo, ella presenta en el canal TRO, de los canales regionales, estaba allá presentando también premios. Sí, presentó una categoría. Y la recuerdo como señorita Santander. Y estaba nominada, además. Estaba nominada, pero te voy a decir una cosa. El vestido es de un pasado de moda. Ah, bueno. Bueno, pero qué linda se ve. Y aquí estamos hablando de ropa y no de personas. Aquí hablamos de ropa y no de personas. Y la pinta de él es de apagar. Está fatal él. De apagar. De apagar la luz y alumbra, porque ellos tienen un tornazo en ahorrar esto. De apagar, que los voy a apagar a ustedes, porque ustedes están hablando mucho y nos han dejado hablar. Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!